A ver... ¿Qué pasó amigos? En el video del día de hoy vamos a jugar FURREC Lo que quiero hacer es tratar de hacer muchas eliminaciones El problema es de que estoy jugando mal Porque no juego mucho ya Entonces... Pues duele no, no jugar mucho Voy a caer aquí Pues... Quiero hacer un récord de hacer 20 eliminaciones Imposible Pero tan siquiera 10 Imposible bro Voy a caer aquí, esperamos que aquí caiga gente Mira si viene mucha gente Espero hacer 20 eliminaciones Y si no pues 10 Ya con eso me conformo Aunque vean aquí va caer un chavalón Y él ya tiene algo No tengo nada Ok 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 No se como es todo eso mi compa Ok Ok, yo no tengo nada Me encantan los finales felices ¿no? Me encantan los finales felices ¿no? Me encantan los finales 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 Bro, ¿qué acaba de pasar aquí, bro? Ya me esperaba, sé que pasase todo eso, bro Pero como les digo, me encantan los finales felices He hecho un final feliz No tengo nada Vamos a ir hacia acá, esperamos que acá no haya gente Necesito curaciones, viejo Wow, qué mala suerte Una banana, let's go, baby Dame la banana, por favor Perfecto, aquí tiene que ser un escudo, unos minis No sé que me acaba de salir una bomba, algo así Sí, acá hay gente Ese es bueno, no debería depilar con él Y menos si no tengo vida No, bueno, que yo le estoy dando Pero no le dan ¿Qué pasó, viejo? Vamos, viejo No No, ya valí Uh, soy buenísimo Uh Uh, bro, no lo había visto Bro Perfecto, eh Es nuestra partida, viejo Qué tuoro Ahora Ahí está Me he puesto nervioso Ya, no pasa nada Tiene pescados Tiene los guantes Necesito pescados ¿No puedo pescar con esto? Sí, sí, yo creo que sí no Pero, pero aquí ya no hay pescados ¿O qué? Sí, un carro Ah, ok Bro Vamos a sacar esa cosa en mi vida No No, 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 no No, no No, no, no Por favor, viejo No, bro, ¿qué es esto, bro? Por favor Por favor No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no